Si no hubieras ido por tu sangre En mis pecados estaría muerto Si no hubieras ido por tu sangre Nunca hubiera tenido acceso a ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Más gracias a Dios por tu sangre Que me mantiene limpio ante ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete Oh, 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 oh Voy a gritarle al mundo que nunca deje Estar agradecido por esa cruz Cuando Jesús habló de volver No cabe duda que así va a ser Que se prepare toda la tierra Y nunca digan que nadie habló Que nunca nadie les avisó Óigame bien mis amigos Dice la historia que Jesús murió Pero tres días después revivió Espero que ninguno se me quede afuera Espero que la gente se amigue con Dios Espero que no empiecen otra vez con guerra Que ninguno se muera sin la salvación No tiene precio poder sentir Esta locura que hace vivir Yo ya la tengo hace mucho tiempo Tengo un anhelo en mi corazón Que nadie pierda esta bendición Óigame bien mis amigos Dice la historia que Jesús murió Pero tres días después revivió Dice la historia ya nada es igual Y es el motivo que me hace cantar Y hace cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saca Dios de las nubes Y llévalo a la fábrica donde tú trabajas Quita Dios del madero Y grábalo dentro de tu corazón Saca Dios de los templos Donde lo encerraron hace tantos años Déjalo libre en las plazas Y también en el mercado del pueblo Porque Dios no es un Dios muerto, y si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados estáis. Porque Dios no es un Dios muerto, y si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados estáis. Ayer hablé con él y le noté un tanto triste Hoy hablé con él y me dijo solo estoy Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre Pero no le dejan hablar a él Porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre Pero no le dejan entrar a él Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre Pero no le dejan hablar a él Hablar a él, hablar a él Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde tú trabajas Quita Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón Saca Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo Porque Dios no es un Dios muerto Y si pensáis que él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Porque Dios no es un Dios muerto Y si pensáis que él está muerto Equivocados, equivocados, equivocados estáis Ayer hablé con él Y le noté un tanto triste Hoy hablé con él Y me dijo Solo estoy Y porque hay muchos hombres Que hablan en su nombre Pero no le dejan hablar a él Y porque hay muchos hombres Que se reúnen en su nombre Pero no le dejan entrar a él Y porque hay muchos hombres Que hablan en su nombre Pero no le dejan hablar a él Hablar a él Hablar a él Equivocados, equivocados, equivocados Equivocados, equivocados estáis Equivocados, equivocados, equivocados estáis Equivocados, equivocados, equivocados estáis Equivocados, equivocados, equivocados estáis No Quiero Perder No Tienes Que Buscar a Nadie Mas Yo Quiero Ir Aquí Está Mi Tiempo, Aquí Están Mis Horas Aquí Estoy Yo Mi Vida Es Para Ti, En Ti La Quiero Yo Ver Ti Aquí Están Mis Maras, Aquí Están Mi Voz Aquí Estoy Yo Aquí Estoy Yo Listo Quiero Estar Los Dones Que Me Diste Voy A Usar Los Años Que Me Hezado Viviré Por Ti Voy A Conquistar La Tierra Que Me Diste Y Sin Dudar Haré Lo Que Me Pidas Viviré Por Ti Listo Quiero Están Mis Horas 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 ¡Gracias! 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 Oye amigo mío Hoy vengo hasta ti Para compartir Tu gran soledad Quiero que me veas Como un viejo amigo En el cual seguro Tú puedes confiar Hoy quiero contarte Una hermosa historia Donde el ser humano Tiene un buen final Esa historia empieza En el año cero Y aunque pase el tiempo Siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar Tu alma de alegría Tu alma de alegría Aunque entre nosotros Aunque entre nosotros No puedes mentirme Me diste la espalda Y rehusaste hablar Pero no quisiera Pero no quisiera Seguir mi camino Viendo Viendo que este mundo Te está haciendo mal Y mal y mal Y cada momento Se hace más pesado Se hace más pesado Déjame ayudarte Ya no dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar Y hoy puedo llenar Tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Y hoy puedo llenar Y hoy puedo llenar Porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida 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 Padre, Hijo y del Espíritu Santo, Padre, Hijo y del Espíritu Santo, Padre, Padre, Espíritu Santo. Padre, Hijo y del Espíritu Santo, Padre, Hijo y del Espíritu Santo, Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y del Espíritu Santo, Padre, Hijo y del Espíritu Santo, Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y del Espíritu Santo, Padre, Hijo y del Espíritu Santo, Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Y lo que pienso Que seas el primer aliento Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas Que seas mi universo Que llenes cada uno Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo para nosotros Que tu presencia y tu poder sean mi universo Que чтобы serающima Que si hay un universo Que ans strony Que tú presencia y tu存ás Que tu assuredes Que tu presencia y tu poder Deadpool O Jesús es mi universo Que tu체� Huh Era cual planta silvestre, sin abono, sin cultivo. Tenía ya mucha cizaña, ya no podía crecer, hasta que un día un jardinero se acercó. Preciosa agua, en mis raíces, él derramó. Desde ese instante, toda mi vida reverdecido. Y le agradezco al jardinero que me cuidó. Oh... 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 Era cual hombre perdido. Sin amor, sin esperanza. Tenía ya muchos pecados, vivía lejos de Dios. Hasta que un día, mi Jesucristo me perdonó. Preciosa sangre, por mis pecados, él derramó. Desde ese instante, toda mi vida, él transformó. Y le agradezco a Jesucristo que me salvó. 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 Cuando un lado se me familiarity... Cuando los ojos hablan, sobran las palabras. Es suficiente. Con tu mirada. Puedes decir te quiero sin abrir los labios. Eres infinito, y muy profunda, para mí. En un pedacito, puesantine tras la dividida. que para seguirme en nuestra vida tú eres un motivo en mis oraciones ya no existen temores entre tú y yo yo tendré cuidado de tratarte bien eres más sofrante un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarnos todo el tiempo un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarnos todo el tiempo lo que siento por ti no lo compara el dinero es amor amor sincero no puede compararse a nada conocido sabes bien que estoy diciendo la verdad yo tendré cuidado yo tendré cuidado de tratarte bien eres más sofrante un mundo diferente un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo para vivir contigo y amarnos todo el tiempo y amarnos todo el tiempo y amarnos todo el tiempo un mundo diferente un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo para vivir contigo y amarnos todo el tiempo y amarnos todo el tiempo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Audiojungle. 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 Audio Jungle 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 Uriah Janko AudioJungle 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 AudioJungle